Buenas, soy Patricio Altamirano, analista de la señal 3 de la Victoria. Estamos aquí retomando los comentarios políticos y ahora vamos a hacer un comentario político que es de largo alcance, que no es solo conyuntural y que tiene el nombre de desvinculación crónica. Ahí usted ve la imagen del presidente Bolli del rechazo y la desvinculación crónica es un artículo que se está preparando, que va a salir y que lo que hace es una hipótesis explicativa de por qué ganó el rechazo. Vamos a ella. El 4 de septiembre de 2022, desde el hondo prisón de la patria, se levantó un clamor popular que nos dio una elección. El rechazo se impuso y vimos que los sectores populares masivamente votaron rechazo. Eso es algo que nos dejó en colapso porque muchos creíamos que los sectores populares votarían a prueba, es decir, el resultado nos dejó en estado de shock a la izquierda, a los intelectuales y a todo el mundo. Y ese estado de shock va a persistir y necesitamos hipótesis explicativas, necesitamos buscar las razones y lo que estamos haciendo en este comentario político, que les digo que no es coyuntural, sino que es de largo alcance, tenemos que irlo madurando, lo que les vamos a mostrar, en lo que ve. Veremos que las señales emitidas por los sectores populares fueron elocuentes, hubo muchas señales que los sectores populares nos dieron y que nos fuimos capaces de percibir y de aquilatar. Y las vamos a ir viendo de a poco, lo importante es que la mirada del intelectual de la izquierda no logró captar esas señales. Entonces, miren, no lograron ser agilatadas por los intelectuales progresistas, ni por los constituyentes más revolucionarios, ni siquiera por la izquierda que estuvo por la abstención. Nadie tuvo la capacidad de seguir la ruta de los sectores populares más empobrecidos. Manuel Antonio Garredeón, Caviese, María Rivera, Alonda Carrillo, no tuvieron la capacidad de percibir lo que estaban diciendo los sectores populares. Intentaban decir, los sectores populares piensan esto, pero no había conexión, no hay conexión. Es un discurso que no tiene conectividad con los sectores populares. Eso es algo que inclusive ahora no se puede remediar, porque todavía no hay hipótesis explicativa, todavía la gente nos dice, mira, en realidad no estamos muy conectados, entonces se repiten errores y se van a seguir repitiendo errores siempre y cuando no se asuma esta situación de fondo. ¿Cuál es la situación de fondo? Que teníamos un romanticismo revolucionario, pero ese romanticismo no contaba con los sectores populares. Era un romanticismo de una pequeña burguesía revolucionaria que tenía ciertos que estaban ahí los sectores progresistas, la izquierda, que aparentemente considerábamos que la constitución era progresista, pero que estaba absolutamente desvinculada a los sectores populares. O sea, María Rivera y Alonda Carrillo, que son grandes dirigentes de la izquierda o de los sectores más progresistas y revolucionarios en algunos casos, no tenían conexión con aquellos que decían representar. A ver, primero, ¿cuál ha sido la explicación número uno? Que hubo un trabajo de la derecha que hizo mentira, que engañó, que hizo una serie de cosas. A los sectores populares, claro que les afectó el histórico trabajo electoral y político de la derecha, pero es un trabajo histórico, siempre lo ha hecho. Aunque eso no ha sido históricamente determinante. ¿Y cuándo no fue determinante eso? Entre 1960 y 1973. Ahí la izquierda era distinta. ¿Ya? Fíjese. Por eso que se produjo el triunfo de la Unión Popular. Por eso que Allende sacó una gran cantidad de votos y eso fue sustantivo. ¿Ya? En esos años, la gran diferencia fue la capacidad de la izquierda de ganar fuerza de los sectores populares, que fue incrementándose hasta llegar a la elección de 4 de marzo de 1973, donde votó el 82% del padrón, un porcentaje alto de participación, y esa izquierda conquistó los sectores populares, superó el inmenso trabajo de la derecha, superó inclusive el intervencionismo electoral de Estados Unidos, superó a todos. ¿Ya? ¿Y por qué lo superó? Porque estaba vinculado a los sectores populares. Recordemos que los sectores populares y la izquierda fueron derrotadas militarmente en el año 1973, pues no tenían experiencia en el ámbito militar. ¿Ya? No tenían fusil, no tenían... Fueron arrasados, aniquilados, la izquierda sufrió. Se replegaron. Los golpistas generaron un plebiscito en 1980, donde fue aprobado por el 67% de la Constitución, ¿cierto? Que nos ha regido hasta con muy pocas radiantes hasta el día de hoy, ¿cierto? No obstante eso, el 11 de mayo de 1983 se inicia la primera jornada de protesta, que se extiende hasta el 2 y 3 de julio de 1986. 83, 84, 85, 86. Tres años de protestas consecutivas. Tres años de protestas consecutivas. ¿Ya? Y ahí la izquierda se reencontró con los sectores populares, fue creciendo en esos tres años, fue generando un copamiento territorial impresionante, ¿ya? Y ocupó todas las formas de lucha, ¿ya? Y la izquierda pasó, en base a protestas populares, y a una ofensiva militar. Como había sido derrotado militarmente, asumió que ese ámbito tenía que desarrollarse. Se avestació de almas, que fueron descubiertas, alentó contra la vida de Pinochet, ¿cierto? Intentó hacer un tiranicidio, que fracasó. Pese a eso, siguió ganando fuerza y puso en jaque a la oposición burguesa. Y el sistema buscó una salida, con el apoyo de Estados Unidos, para imponer una salida electoral que dejara atrás las protestas y la acción militar de la izquierda. Entonces, en el año... después del año 86 y en adelante, Estados Unidos se dedica, junto con el sector de la oposición burguesa, a desarticular a la izquierda, para evitar que ésta siguiera creciendo, ¿ya? Se impuso el plebiscito de 1988, donde fue derrotado Pinochet, pero se salvó el régimen neoliberal y se procedió a las elecciones presidenciales del 89, donde ganó Elwin, un representante de ala más derechista de la democracia cristiana. Por lo tanto, se impuso el diseño impuesto a sangre y fuego, ¿cierto? A sangre y fuego contra la izquierda, porque fue reprimida ese sector de la izquierda, ¿cierto? Que estaba ahí con una creciente fuerza popular impresionante en la historia, ¿cierto? Y la historia viene con Elwin en adelante. Entonces, hagamos un balance hasta ahí. En la actualidad no existe una izquierda similar a la que se gestó desde 1960 a 1973. No existe esa izquierda. Tampoco existe la izquierda que se generó del año 86, del año 84 en adelante, ¿ya? Hasta el año 1986, 87 y... Esa izquierda tampoco existe hoy día. Esa izquierda actuaron de la mano del aumento de la participación de los sectores populares. En cambio, los procesos electorales en postdictadura desde 1989 a la fecha, los sectores populares nunca se han sumado masivamente a las propuestas de la izquierda, existiendo una desvinculación crónica. Es ahí donde radica la gran explicación de lo que sucedió el 4 de septiembre. O sea, el 4 de septiembre sucedió porque los sectores populares no estuvieron nunca vinculados con la izquierda. Para verificar esto y para demostrar esto, vamos a irnos a la comuna de Cuente Alto, ¿cierto? Que es la nueva numerosa del país y dentro de ella, a la subquisición de Bajos de Mera. O sea, vamos a mirar la región metropolitana desde la periferia total, desde el vértice sur poniente y la región metropolitana. Lo vamos a ver desde el visor popular, ¿ya? Desde el sector más empobrecido de la comuna de Cuente Alto. ¿Ya? Bajos de Mena, ¿cierto? Tuvo hasta el año 2016-2017 un abstencionismo histórico. Godina, Barría, Ortiz, que son los candidatos a alcaldes en el 2016, o Piñera y Guillén en el 2017, solo convocaron al 16, al 32 o al 31%, o sea, porcentaje bajísimo. Entonces los sectores populares no estaban vinculados con esos actores políticos, no veían que ellos le iban a solucionar sus cosas, ni nada por el estilo. ¿Ya? Luego se produjo el plebiscito de 2020, que es el plebiscito del romanticismo electoral que se produjo, que se apoderó esta pequeña burguesía de ese romanticismo. Fíjense lo que pasó. En la elección presidencial del 2017, la segunda vuelta votó un 31%, pasó a votar un 54%, o sea, en bajos de Mena, en sectores empobresivos, el porcentaje de participación electoral solo llegó al 54%, es decir, un porcentaje bajo. Aunque hubieran 23 puntos, de 31 a 54 hay 23 puntos, y por lo tanto esos 23 puntos fue lo que llenó de romanticismo. ¿Ya? Es un romanticismo bajo. 23 puntos, que solo nos llega a 54, es una participación baja, no obstante, eso fue lo que pertenció. Y ese romanticismo se dio en todo el país. ¿Ya? Entonces lo que queremos decir es que el romanticismo electoral solo se dio en base a 23 puntos, que no lograron ni siquiera llegar al 60 o 70% de la participación electoral, solo al 54 en bajos de Mena. ¿Ya? Y nosotros creíamos que se pensó que con esos 23 puntos porcentuales de aumento era más que suficiente para derrumbar el sistema político chileno. Esto ubicó a Puente Alto, entre las comunas, de mayor incremento de votantes. Y en Puente Alto, en La Pintana, en Los Espejos, en esos sectores, fueron 23, 24, inclusive un poquito más, pero no llegó nunca la participación electoral al 60 o 70 por ciento. ¿Ya? Es decir, nunca llegamos a el nivel de participación de marzo de 1973, donde la izquierda estaba vinculada con los sectores populares y era un proyecto consistente. ¿Ya? Ahí está el problema. ¿Ya? ¿Qué pasó aquí? En mayo se produce la elección de los constituyentes. Ahí se produjo el error garrafal de interpretación. ¿Por qué? Porque la prensa internacional y nacional, junto a todos los intelectuales del mundo y de Chile, erróneamente dijeron, ganaron los independientes y la izquierda. Y concluyeron erradamente que había sido derrotado el neoliberalismo en la votación de constituyentes de mayo del 2021. Entonces todo, María Rivera, Alondra Carrillo, todos los constituyentes progresistas entendían que representaban a un mundo, una franja importante, ¿cierto? Pero los datos electorales nos van a decir lo siguiente. Fíjese usted. Aquí se nos va a caer el mundo. Vamos a tomar un poquito de agua porque se nos va a caer el mundo. En bajos de pena, recuerden, en el 2017, la segunda vuelta, votó un 31%. En el plebiscito, votó un 54%. ¿Y qué porcentaje votó en la elección de constituyentes? Con se contrajo el 31%. Bajó 23 puntos. Entonces el romanticismo de la elección del plebiscito aprobado o rechazo, ¿cierto? Que era un aumento de 23. Vemos acá que se nos cae. Y vuelve al abstencionismo histórico. Es decir, cuando María Rivera o Alondra Carrillo o todos los constituyentes progresistas decían nosotros representamos un gran cambio, no era así porque votó muy poca gente en la elección de constituyentes. Y por lo tanto los que redactaron la constitución fueron elegidos por muy pocos populares, por muy baja participación popular. Votó la pequeña burguesía, la clase alta y una franja pequeña de los sectores populares. Ahí está el problema, ¿se da cuenta? Entonces, eso es algo significativo que nos hicimos cuenta que nadie, nadie. María Rivera o Alondra Carrillo no dijeron nunca, no, nosotros sacamos como una votación baja. Nunca se dieron cuenta ellas de ese fenómeno. Ni nadie nos dimos cuenta. Nadie. Ninguno le dijimos, oye, fíjate, o algunos sí lo hicimos, pero no tuvimos la fuerza y la persistencia para poder mantener ese punto. Entonces, la elección de mayo de 2021 nos demuestra que la fuerza antineoliberal en el plano electoral era muy reducida, en bajos de mena, sobre la base de la lista del pueblo, la lista de movimientos sociales, la lista de izquierda, eran muy pocos para seducir al resto de los no votantes, ni menos para convencernos a apoyar la nueva constitución. Entonces, ese es el punto clave. Los constituyentes fueron elegidos con una baja votación popular. Los sectores populares no votaron por la tía Pikachu, por todo el resto de constituyentes. ¿Ya? Elección de diputados, lo mismo, fíjese. Inclusive, la elección de diputados tuvo más fuerza. Votó el 31%. ¿Cuántos votaron en la elección de diputados? El 39%. Bajó 15 puntos, bajó menos. Entonces, la Cámara de Diputados también nos viene a ver que esta desvinculación se produce no solo con los constituyentes, sino con los diputados. Los constituyentes elegidos y los diputados, y dentro de ellos, el Partido Republicano, el Partido de la Gente, ¿cierto? No tienen fuerza en los sectores populares. Y no solo ellos, no tienen fuerza prohibida, no tienen fuerza la ex nueva mayoría, no tienen fuerza nadie. ¿Ya? Y votaron los mismos que votaban para la elección previa al estallido social, previo a toda esta situación. ¿Ya? Entonces, ni los constituyentes, ni los diputados tienen una legitimidad de los sectores populares. No la tienen, no están, no fueron elegidos por los sectores populares masivamente. ¿Ya? Entonces, pero además, lo que se produjo es que este hecho de que los sectores populares no fueron a votar, castigó mucho más a izquierda. ¿Por qué? Porque el Partido de Igualdad, el Partido Humanista y el Partido Ecologista dejaron de ser partidos legales. ¿Ya? Y esto hace que los sectores populares no tengan a partidos de izquierda como representantes. ¿Ya? Y por lo tanto, se produce el descalabro del sistema político porque se concentra en partidos de derecha, partidos de centro, o de centro-izquierda, ¿cierto? Pero la izquierda clásica desaparece. Se pierde, se fue. Murió electoralmente. Luego, para demostrar que esta vinculación es protente, es total, y nunca la vimos, y nunca supimos cómo enfrentarla, es la de vinculación que se produce con Boris y Jado en las primeras presidenciales. Vamos a comparar la cantidad de votantes de la elección de constituyentes. Para que ustedes vean que votó, miren, para la elección de constituyentes votó 31%, votaron 7.395. Para Boris, en las elecciones primarias de agosto de 2021, votaron, en vez de 6.262 que votaron por los constituyentes de izquierda, todos ellos sumados, o progresistas, solo votó la mitad, votaron 3.034. Entonces, las fuerzas de Boris y las fuerzas de Jadoe, eran fuerzas minoritarias en los sectores populares. O sea, en Bajos de Mena, en un contexto distinto, en un contexto de izquierda histórica, Boris y Jadoe sacaban una cantidad de votos mucho mayor, mucho mayor que eso. No, no fue así. Entonces, lo que hace es que la izquierda, o el Partido Comunista, el Partido Socialista, no sé, aprobado de unidad, que se dice de izquierda, no tienen, no representan a los sectores populares. Aquí está evidenciado, oye, Boris sacó 1.623 y Jadoe sacó 1.397. Ni siquiera Jadoe le gana a Boris en Bajos de Mena. Entonces, tampoco Jadoe es un tribuno de los sectores populares. Ni lo es Boris, aquí queda reflejado. Entonces, la desvinculación es total, se produce en la elección de constituyentes, en la elección de diputados, en las primarias entre Boris y Jadoe, total. Una izquierda que avanza sin tener fuerza, sin tener apoyo, sin tener patas, sin tener bases, sin tener cabeza, cuerpo, nada. Es una superestructura que está ahí en una soledad absoluta. ¿Ya? Entonces, ¿qué se produce acá? Veamos lo siguiente, ¿ya? Ahora, en la presidencial, en la presidencial, lo que hay es que, recuerde, plebiscito en Bajos de Mena votó un 54%. En las primarias de la presidencial 2021, entre Boris, Cass, Sichel y los otros más, votó solo el 89% en la primera vuelta. O sea, bajísimo. Entonces, los sectores populares, frente a la presidencial de 2021, volvieron a su red, devolvieron, se devolvieron a previo al estallido social, a previo a todo. ¿Por qué se devolvieron? Porque no veían soluciones, ¿cierto? Eso es lo que estamos... No se dieron soluciones estructurales. O sea, los sectores populares, en el plebiscito, van, un 23% va a votar, dice, yo creo en esto, pero no ve ningún cambio sustantivo. No se mejoran las condiciones de vida, nada, nada, nada se produce. Y por lo tanto, vuelven a su abstencionismo histórico, vuelven al 39%, en la segunda vuelta, aumenta a 10 puntos, llega a 49, fíjese, ¿ya? Y se produce ahí, bueno, la victoria evidente de Boris frente a Cass, ¿cierto? Está, pero lo que estamos mostrando es que Boris no tuvo ahí la fuerza de representar una posición antineoliberal total, se da cuenta, porque fíjese, cuando vota en el plebiscito de entrada son 12.000, y luego en la segunda vuelta Boris saca 9.000, le faltan votos, le falta fuerza, porque los sectores populares no perciben eso de Boris, ¿cierto? Ahí está evidenciado. Y tenemos eso, entonces, en la segunda vuelta se produce el salvataje de Boris. ¿Y por qué se produce el salvataje? Porque aumenta la participación de la primera vuelta a la segunda vuelta, y aumenta sobre todo la participación a favor de Boris, ¿y dónde aumenta? En los sectores populares, ¿ya? Entonces Boris ahí le debe a los sectores populares ser el presidente de Chile, en lo menos que le ha hecho, no ha representado los intereses populares. Pero lo importante aquí es que lo que estamos mostrando son las señales, señal número 1, mayo, elección de constituyente, los sectores populares vuelven a la institucionismo histórico. Primera vuelta, vuelven a la institucionismo histórico. O sea, los sectores populares se descolgaron del proceso constituyente en la elección de constituyentes en adelante. Cuando fueron convocadas las primarias para saber entre Boris y Juárez, tampoco fueron a participar. No les interesa a Provinidad, ni les interesa el proceso que tenga esta izquierda que está ahí sobreviviendo ante la dinámica parlamentaria. Entonces, las de vinculación se expresan en el rechazo a la constitución de Boris, ¿cierto? Boris enchecó constitución, enchecó cosas y se produjo eso. Entonces, lo que hay acá es algo sustantivo. Entonces, en el plebiscito de salida, si los sectores populares no votaron por los constituyentes, no se leyeron la constitución, no les interesaba leerla, menos porque no eligieron a nadie para redactarla, por lo tanto, iban, no iban a ir o iban a ir a votar, pero no les interesaba. Entonces, rechazaban algo que no conocían. Rechazaban algo que tenían ideas confusas, pero finalmente lo más importante es que no hubo vinculación. Esta desvinculación se fue alejando y por lo tanto, quedó ahí la cancha abierta para rechazar. Entonces, usted ve que, fíjese, en el plebiscito de entrada en Bajos de Mena votaron 12.026 por el apruebo y el plebiscito salía 11.887. Mantuvo, casi mantuvo la votación, le faltaron 139 votos, pero el rechazo fue total. ¿Y por qué ese rechazo fue total? ¿Por qué? Porque los sectores populares se dieron cuenta de que no bastaba redactar una constitución, no bastaba eso, bastaban hacer cambios y ellos no vieron ningún cambio. Y eso se da porque los sectores populares, además de no haber ningún cambio, nunca votaron por los constituyentes, no hubo relación con ellos y por lo tanto, había una desvinculación total. Eso ha sido un análisis que no es de coyuntura, es un análisis estructural que explica y dice, hipótesis explicativa, que la derrota del apruebo o el chunfo mayoritario o el rechazo se debe a que la izquierda está desvinculada de los sectores populares. Los sectores populares avanzan hoy día sin partido, sin izquierda y sin nada y van a seguir avanzando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!